1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 7 9 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 14 15 15 16 18 19 18 18 19 20 19 20 ¡Suscríbete! espacios en espacios de Brujan ¿Estás detrás de la ciudad? No 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 1 de blanco está yendo para la izquierda Sí, sí, lo veo Está cayendo al final Dale, dale, dale Bueno, bueno, te levanto, me levanto Venga, sí, que venga Estamos campeando ahí, man Este bomba sí tiene Atrás, atrás, atrás Lo veo, lo veo Enemies ahead Ven, 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 que me voy a morir Sí ¿Ah? Ven, que me muero, ven, que me muero Ven Me voy a morir Y ahorita voy, ahorita voy No, 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 no Me voy a morir No, 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 no Puta, te esperaba Es un squad, weón. No me va a arrobia, no me va a arrobia. No me va a arrobia. ¿Dónde estoy hoy uno? Me voy a matarlo, ¿cómo? PPC, vamos a lo que me muerda. No me va a arrobia. Ahí van, ahí van a tu lado, ahí van a tu lado. ¡Para madre! Estaba con la AKM. Pensé que estaba con la AKM. Ahí está, ahí está. Acá, acá, acá. Mira delante. ¡Se va a hacer! ¡Vamos! ¡Estoy en el sur! 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 ¡Machazo! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, antes que venga la zona! ¡Tiene el segundo ahí! ¡Vente, vente! ¡Ein! 血, caz, pierre uno, caz! ¡Pero en el sur! ¡Estoy en el sur! ¡Ein! ¡Come, ven, ven! Ahí está, está, está! Está, está. ¡Estoy en el sur! para ustedes vente vente machazo vente, te bote un botiquín aca toma toma, ahí te bote uno dale polda, dale polda polda, cúrate, cúrate donde esta la caja? la caja esta muerto marcada la caja marcada la caja decime el edificio no tengo humo yo no se si tendrán acá viene uno por derecha por derecha, por izquierda marcada la caja déjame pagarle con la con el franco dale dale, por dere por dere viene uno, le la marquee a por izquierda no, noqueo, yo no noqueo yo no hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno en donde esta la caja? en donde esta la caja? ese corrio, ese corrio, por aca por aca venga, venga, venga morro ya por aca yo venga, venga, venga acá está cerca venga, venga se me lajeo a mi si me lajeo no, no, venga venga, me escapado venga venga, venga venga, venga ¡Suscríbete al canal! El lechuga está vivo o está muerto? Está noqueado Acá está la oscura No, 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 no Yo iba a rematar el lechuga Vente, 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 vente. No, no veo. Al frente, al frente, estaban, al frente ¡No, no, no, no! Atrás, 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 atrás Atrás, atrás se levanta un mito un mito en mi casa tengo un botiquín acá hay humo en la caseta hay un botiquín en la caseta hay uno hay uno en la caseta hay uno conmigo ahí están los dos los dos los dos uno en la caseta uno en la caseta y uno en la piedra de acá hay uno en la caseta y uno conmigo en mi caja hay uno en la caseta y uno en mi caja hay uno en la caseta y uno en mi caja y bueno vamos camilar mira no 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 no